Si este video llega a 200.000 likes, os prometo que Logan y yo nos atreveremos a ir a uno de los sitios abandonados más turbios Y que más miedo dan que hemos estado nunca, un sitio con un montón de leyendas, un montón de personas que cuentan que hay fantasmas Iremos y haremos esto que os digo de las psicofonías, solo en el caso de que lleguemos a 200.000 likes porque os digo en serio que esto es muy tocho ¿Qué pasa chavales? Estamos por fin de vuelta, hermano, estamos de vuelta, vuelven los sitios abandonados Volvemos después de un año y vamos a ir a un hospital psiquiátrico abandonado En su día, en su día me acuerdo que os prometí que íbamos a ir a un hospital psiquiátrico pero no pudimos ir porque lo habían derrumbado Pero ahora no lo han derrumbado, ahora sí que está, así que el señorito Logan, yo y más gente vamos a ir a ese hospital abandonado Uno de los primeros miembros que nos va a acompañar en hacer urbex y va a ser su primera vez en su vida en hacer sitios abandonados El señorito Bayrus que fijaros como va, 100% preparado para su primera exploración urbana Bayrus, ¿tienes miedo? Yo siempre tengo miedo Tienes miedo, tienes miedo Tengo miedo, tengo miedo No es coña que nunca he hecho exploración urbana Y hay otra persona más que nos va a acompañar también El señorito Tarifa Está cuadrado Tengo que deciros que usualmente cuando íbamos a estos sitios abandonados Siempre nos fijábamos en el sitio, en plan en que tuviese cosas y tal Cuando íbamos a los hospitales, a los hoteles En este caso es un episodio un poco especial porque es un episodio un poquito más centrado en el miedo Porque el sitio al que vamos es un hospital psiquiátrico En el cual no tiene mucha cosa, por así decirlo, de hospital Porque lleva como unos 20 años abandonado Pero es un sitio en el que se han escuchado un montón de psicofonías De ruidos raros, donde un montón de gente ha ido Se han hecho programas de la tele Incluso me parece que Cuarto Milenio estuvo grabando un documental Así que es un sitio bastante acojonante Además que está en mitad de un monte, en la sierra O sea, por si alguno no lo creéis Os voy a enseñar un artículo del periódico ABC En el cual habla sobre este psiquiátrico abandonado Que vamos a ir hoy Que tengo que decirles que aparte un psiquiátrico en su día fue un sanatorio para tuberculosos O sea, era un hospital para gente que tenía tuberculosis Como veis, o sea, da un miedo horrendo Y os voy a leer este artículo en el que cuenta un poco Sobre lo que ha sido este hospital Y un poco de la historia Lo primero que pone en este artículo Es que este psiquiátrico lleva 20 años abandonado Sin que nadie se interese en su reconstrucción Por si fuera poco y seguramente por esta realidad atribuida Ha sido escenario de rituales satánicos Y de contactos con el más allá Los restos de las velas pintadas y todo eso Siguen en el sitio Y dice por esto, por las psicofonías Que otros testigos dicen con Sebal Lo siento es que el hospital sigue cerrado Inútil Sin que nadie se atreva a reconstruirlo Y a darle una nueva vida No sé Nosotros vamos a ir allí y a ver qué encontramos Acabamos de llegar al sitio O sea, por aquí se entra Está todo súper nevado Y la entrada es por ahí donde se está enfocando O sea, en teoría tenemos que subir por ahí Hemos pasado con el coche por exactamente al lado del hospital Es acojonante Lo grande que es el sitio Lo alto que es Vais a flipar O sea, vais a flipar cuando lo veáis Aquí ya se ven las primeras cosas del hospital Y los primeros restos O sea, aquí O sea, fijaros ahí Ya hay las primeras cosas Y está todo el camino petado Lleno de nieve Y no sabéis ver qué desvala esto O sea, como me caiga con la cámara Se ve allá lo último Vale, vale Mirad, se va por aquí Dios, esto es como un vertedino Y ahí está el edificio Ahí está el edificio Tienes que tener cuidado porque se hunde la nieve Dios, parece una puta cárcel Parece una puta cárcel Ahí ya se ve la primera torre del hospital Es acojonante como lo grande que hice esto O sea, no me lo esperaba tan jodidamente grande Vale, ahí hay puertas ya Ahí hay... Shh He escuchado Vale, tú quietos Dios Está todo súper nevado ¿Lo habéis escuchado? No ¿Lo has escuchado? Robben y yo se han dicho que han escuchado de verdad Y este sitio, como os digo Está muy reventado porque ya 20 años Ha abandonado Pero se supone que Se escucha ¡Eh! He escuchado Eso no me lo creo ¿Eso es una escalera hacia abajo? Sí Vamos a entrar ¿Hola? ¿Hola? Vale, tenemos un edificio aquí Y tenemos otro edificio allí Que ese es el largo Creo que ese edificio es el que es súper largo ¡Eh! La he escuchado como alguien diciendo ¡Shh! Vale, chavales Esta es la entrada De uno de los edificios Del primer edificio que hemos visto O sea, fijaos Es muy alto todo Y ahí está el otro edificio Vamos a entrar ya Fijaos Esto ya me ha enseñado Dentro de Ya estamos dentro del hospital Vamos a entrar por aquí Chavales Escalera Vale ¡Qué pasillo más largo! Mira este pasillo de aquí Súper largo Vale, vamos a entrar a la sala principal Está todo súper alimentado ¡Hostia! Mira qué largo es Hay que encontrar las escaleras Para subir hacia arriba Esta es la puerta del hospital Chavales Mirad la fachada Del edificio en el que estamos Es muy oscuro Dios, mirad esto ¡Oh! ¡Ahí están las escaleras! Ahí está ¿Esto qué es? A ver Esto es que una caída hacia abajo por la cara Se ha hecho algo ¡Ah, parece el ascensor! Dios ¡Lol! Mira esto ¿Qué es esta mierda? Vale Esa la ahí se la sale A ver, escucha eso Vamos Cien por cien Una chica Cien por cien Cien por cien Cien por cien ¡Shh! He hecho como ¡Ah! Así Hola Vamos a ir Vamos a pasar por ahí ¿Qué pasa, virus? Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, virus? Sí, ahí hay ¿Sí? Sí, es de una tía Es de una tía ¿Hola? ¿Buenas? Espérate, callaros todos No queremos molestar Venimos a grabar un vídeo ¿A dónde? Esta sala es súper escura No tiene nada No tiene nada No sé si este edificio está conectado con el otro ¿Crees que este edificio está conectado con el otro? Sí ¿No? ¿No? ¡Shh! 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 Callaros todos Silencio máximo Aquí está Sútero, aquí está Sútero ¡Sútero! Callaros todos ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Y hoy es reflejado? Sí, es como una puerta de metal Vamos a ir todos juntos Y mirad ahí Mirad ahí Mirad esa sala ¿Qué? ¡Shh! Cuidado que están solo los motos ahí ¡Shh! Ahí el ascensor súper grato Estoy súper caído ¡Uy! No se cae el Saisho Ahora vamos a subir por estas escaleras Parece chal Sí, sí Yo creo que son chavales ¡Shh! Que ganas todos, eh No subas más ¿No subas más? Hostia No subas más Dios, aquí no Yo diría de no pisar, eh Hay un montón de agujeros en el suelo Mira Hay un montón de agujeros Aquí hay más Está todo lleno de agujeros en el suelo Diría de no Vamos a seguir subiendo En la planta En el edificio Hay un montón de agujeros en todas, tío A ver, el suelo está bien Mira esa mierda Ahí ha habido, gente Sí, ahí ¿Cómo sabes? Porque están más huellas activas Mira las pisadas ¡Sí! A ver Y hay altura, eh Sí, sí, sí Hay altura aquí Vamos a subir arriba del todo ¿Qué? No es que me había escuchado alguien arriba en el coño Arriba del todo Yo he escuchado A ver, vamos a subir Con cuidado ¡Shh! 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 Hay agujeros en todas las plantas Creo que esto es la parte de ahí fuera que no he visto antes Es que creo que es una fotéria Alguien se ha subido al tijano ¡Ey! Por aquí se sube La gente se sube La gente sube por aquí Vamos a subir, tío No podemos quedarnos aquí Alazo ¡Uy! 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 Que es como una especie de iglesia eso Dios, vamos a subir En eso Sube tarifa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ¿qué pone arriba? ¿Qué pone? Eterna Katana ¿Dónde pone eso? Es como ritual, tío Si, por ahí Quiero subir Alguien 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 Tiene que haber Enfoca para allá Es que mira, eso parece una puta iglesia Mira el pico Es que parece Yo creo que solamente se puede entrar por ahí ¿Qué? Sí La gente tiene muchísimo apoyo Como... ¡Joder, mira! Y aquí te caes y mueres Aquí hay como una especie de puerta o algo así ¿No es lo que es? ¿Qué? Que... O sea, de hacia abajo Es muy rara Es muy rara La he escuchado Sh, sh, sh... ¡Oh! A ver si tienes coño Mira esa jodida puerta He visto una sombra En esa ventana de ahí Sí, sí, sí Te lo juro Te lo juro Te lo prometo, ¿eh? He visto una puta sombra Ahí En esa ventana de ahí Ahí Está 100% grabado Ahí Donde está enfocando virus Tú vamos a salir de aquí ya Sí, mucha ruida Otra vez Vale Sh, sh... Vamos a esperar Son como golpes Son como putos golpes He escuchado como una niña Y no es coña Sí, ¿verdad? Sh, sh... ¿Eh? Te lo he dicho, te lo he dicho Yo también he escuchado como un grito de una pequeña Sí, en esa de aquí Vale, vamos a subir ¡Oh! ¡Tienes tres tipos! ¡Virus, tío! ¿Qué coño hace? ¿Vas a saltar ahí? Me ha reventado, tío Una niña gritando Que sí Una puta niña gritando ¡Sí! Y yo me ha reventado el brazo Virus, cabrón, tío Juntaros todo y escuchad ¡Oh! 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 ¡El grito con la niña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Oh! ¡Cien por cien! La habéis escuchado todos La habéis escuchado todos Son mujeres Vale, hay una mujer Hay una mujer aquí, tío Vale, vení para aquí Vale, vale No se escucha, tío Se escucha como una tía Ay, yo, perdón Hay como una tía gritando Hay como una tía gritando ¿Cómo pasa? ¿Cómo volvemos? ¡Oh! Pero luego pasa lo que pasa ¿Hablo yo? Vale Callaros, eh ¿Hola? ¿Hay alguien? No queremos molestar Solo hemos venido a grabar un vídeo Es que por qué coño nadie habla Es que nadie habla pero se escuchan ríos todo el rato Viene la policía Viene la policía Viene la policía Viene la policía Vale, no nos movemos Vamos con ellos Que están allí la policía Vale, ha pasado alrededor de un día Desde que habéis visto Todo el vídeo del sitio abandonado Y tal Y quiero contaros Que ha sido lo que ha pasado Porque tuve que cortar la cámara Y no pude grabar nada más Y este ha sido el momento Ya en el que estamos en casa Y tal Les voy a contar un poco Que fue lo que pasó Después de Básicamente lo que vosotros habéis visto Nos fuimos del sitio mío En el que estábamos Vale, nos fuimos de nuestro sitio Hablamos la policía Y tal Bueno, no hubo mucho problema Nos piramos y punto Nos fuimos a visitar Otro sitio abandonado Que era para Logan Y en este caso En este otro sitio Nos encontramos a bastante gente allí Entre ellas habían dos personas Que ya habían estado varias veces Tanto en mi sitio Como en el sitio de Logan ¿Qué pasó? Que nosotros le estuvimos diciendo Que estamos escuchando gritos Como de una niña Como de una mujer O algo así Y dos de estas personas Que habían estado varias veces En este sitio También eran expertos en psicofonías Y cosas de estas Y uno de ellos era una chica Esta chica nos contó Que hay dos hospitales Donde estuvimos Que uno es el hospital infantil Que es el más pequeñito Que es donde estaban Los niños tuberculosos Y otro es el hospital Ya grande Donde estaban los adultos Entonces Nosotros estábamos en el hospital infantil Y nos dijo que ahí Ella con las psicofonías Había hablado Con una niña Y nosotros En varios momentos Escuchamos una niña llorar Una niña gritar Como una especie de mujer hablando En varios momentos Y nos hemos dado cuenta Que revisando las grabaciones Fue exactamente En la zona infantil Del hospital O sea Esto no sé yo Si será verdad Si será mentira Lo de la zona infantil Si es verdad Pero lo de que hay una niña Y tal Me parece súper oscuro Y súper tenebroso Este tema Así que no voy a pensarlo más Así que lo único que tengo que deciros Es que estas personas Nos hemos llevado su contacto Son expertos en psicofonías Y si queréis que volvamos A un sitio abandonado Y hagamos lo de la psicofonía Porque nos han enseñado Una manera para hacer esto Si este video llega a 200.000 likes Os prometo que Logan y yo Nos atreveremos a ir A uno de los sitios Abandonados más turbios Y que más miedo dan Que hemos estado nunca Un sitio con un montón de leyendas Un montón de personas Que cuentan que hay fantasmas Iremos y haremos esto Que os digo De las psicofonías Solo en el caso De que lleguemos a 200.000 likes Porque os digo en serio Que esto es muy dojo